México cuenta con una posición geográfica inigualable a nivel mundial. Su ubicación permite el acceso estratégico a muchas de las rutas comerciales y de los mercados más importantes de la economía global. Consciente de la oportunidad que esto representa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto a la nación el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. A inicios del siglo pasado se construyó el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, FIT, FIT, que cruza los estados de Veracruz y Oaxaca formando un corredor interoceánico. Si bien inicialmente el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tuvo un gran éxito económico, la apertura del Canal de Panamá en 1914 cortó de tajo las oportunidades que había abierto para el desarrollo de la región. Debido, entre otras causas, a la insuficiencia de inversión pública y privada, el Istmo de Tehuantepec es actualmente una de las regiones de mayor atraso económico y marginación social de nuestro país. Por mucho tiempo, la zona ha permanecido fuera de las prioridades y estrategias de los planes de desarrollo y de los programas de inversión pública, lo cual ha originado estancamiento económico, bajo desarrollo y diversificación de la estructura productiva, desempleo, pobreza y, en general, muy bajos niveles de bienestar de la población. Solamente a través de un programa de desarrollo regional de gran alcance que involucre fuertes inversiones públicas y privadas, se podrá generar el gran impulso que esta región requiere. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene como columna vertebral y pieza clave de la estrategia el Corredor Multimodal Interoceánico. El corredor busca hacer más eficiente el enlace entre los puertos Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca a través de la modernización de la infraestructura ferrocarrilera, portuaria, aeroportuaria y carretera para que el cruce del Istmo sea rápido, eficiente y competitivo. De esta manera, podremos aprovechar el gran potencial geoestratégico de la región. ¿En qué consiste las acciones detonadoras del Programa de Desarrollo? Modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, habilitar el transporte ferroviario para que aumente la velocidad de desplazamiento y disminuya el costo de transporte. Modernización y fortalecimiento de los puertos comerciales. Mejorar su infraestructura y equipamiento para que puedan ofrecer servicios eficientes de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos. Modernización y complementación de la red de carreteras primarias y secundarias. Estas acciones iniciales permitirán ofrecer a los inversionistas una mejor infraestructura de transporte al interior y al exterior de las zonas libres decretadas en Coatzacoalcos y Salina Cruz, hacia los puertos de embarque, traslado y acceso a los mercados nacionales e internacionales. Fortalecimiento de la red aeroportuaria. El desarrollo económico de la región hará necesaria una red aeroportuaria eficaz, tanto para la movilización de la población, como para el traslado de las mercancías que se producirán localmente. Fortalecimiento de la infraestructura y de las redes de conectividad digital. Permitirá la conectividad de la región con todo el orden, para facilitar su operación e intercomunicación a nivel global y apoyar su competitividad mediante medios y tecnología de frontera. Reforzamiento de la infraestructura de abastecimiento de gas. El gas es el combustible de mayor competitividad en el mercado energético mundial. La construcción de un gasoducto permitirá abastecer a la industria que se establezca en la región, haciéndola competitiva y cubrir la demanda de gas para los hogares, comercios e industrias del Istmo. Fortalecimiento de la infraestructura de abastecimiento de insumos básicos para el desarrollo social y la dinamización de actividades productivas de la región. Dotar de insumos básicos y servicios de agua potable, energía eléctrica, productos petrolíferos y petroquímicos. Construcción de la infraestructura urbana. Dotar de servicios de educación, formación y fortalecimiento de capital humano y de vivienda, movilidad, infraestructura para la investigación y desarrollo tecnológico, integrada a los incentivos ofrecidos a los inversionistas que se instalen en las zonas libres. Mediante estas acciones, se logrará equilibrar los componentes económico y social del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec con respecto al capital natural de la región. De esta forma, garantizando la armonía de los elementos económicos, sociales y ambientales del desarrollo, será posible establecer las bases del desarrollo sustentable y sostenido en el Istmo de Tehuantepec. El programa posicionará a México como parte de la Red Internacional de Medios y Sistemas de Transporte y de los sistemas mundiales de movilización, almacenamiento y distribución de mercancías a escala transcontinental. Así, México, y en especial esta región del país, se incorporarán a la nueva geografía de los flujos económicos y de las cadenas globales de generación de valor económico. Adicionalmente, el programa permitirá fortalecer y diversificar la estructura productiva de la región y aumentar las opciones de creación de valor, lo cual sustentará el mejoramiento de los niveles locales de bienestar. El desarrollo del Istmo, mediante la generación de oportunidades, más empleo y mayor ingreso, permitirá arraigar a la población y evitará la migración involuntaria. En el Istmo, sólo habrá migrantes por voluntad propia, no por necesidad. Posibilitará que la población más desprotegida participe de los resultados generados, con lo que se cumplirá el compromiso de que los menos favorecidos por las pautas de desarrollo del pasado sean los que en el futuro aprovechen los beneficios del progreso. Gracias. 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 Gracias.